Quiero darles la bienvenida, muy afectuosamente a todos ustedes, de lo que están intentando defender como traducción, y esto genera siempre muchos problemas. Entonces, voy a empezar por lo siguiente. En primer lugar, voy a hablar rápidamente de una costumbre que está presente en mi país, también está presente en Puno, en algunas regiones de las etnias, o de los pueblos todavía autóctonos que se conservan en Chile, y es posible que también en alguna otra región cercana, que yo desconozco, pero de las tres que les he dicho, eso es seguro, y es la imagen del toro de Pucará, al menos en mi país se ve en Pucará, en otros lugares tienen otro nombre, pero es lo mismo. Bien. Ustedes ven este pequeño toro que se pone en la parte superior de las casas, son casas de campo, esto no es ciudad, estos son los campesinos que viven de la tierra y que tienen animalitos. Ok. En Pucará se registraba hace mucho tiempo una sequía prolongada, esta es la explicación legendaria de ello. Ya no había agua, dice, y se estaban secando los pozos. Entonces, cierto día, a un campesino indígena se le ocurrió hacer una ofrenda de sacrificio al dios Pachacama, es decir, decidió ir a ofrecer su torito al dios Pachacama para que el dios Pachacama les dé lluvia. Entonces decidió subir al peñón de Pucará, llevando consigo el toro que iba a ser sacrificado. El toro que llevaba parecía adivinar que lo iban a matar y a ofrecer al dios, entonces se resistía a subir con su amo a la montaña. Estando arriba el toro quiso frotarse contra la peña, y repentidamente logró hincar con su cuerno la roca, y asombrosamente brotó agua, es decir, agua de manantial o agua de piedra, que es así, es decir, hay manantiales que son producto de la fisura de la roca y por allí sale agua subterránea. Eso pasa en todos los países prácticamente. Bueno pues, esta historia no es real, pero es la historia que la papá y abuelo le cuentan a los niños para hacerles entender por qué ellos tienen cierta veneración al torito. Ya casi acabo con el torito, en un momento. La población asombrada por tal milagro admiró mucho, la población asombrada por el milagro admiró mucho al toro, a partir de ese entonces el torito constituyó un elemento ritual utilizado en la marcación de ganado, esto provocó la inspiración de artesanos alfareros, que en un inicio fue símbolo de ceremonias, y ahora le atribuyeron poderes de protección, abundancia y fertilidad cuando es colocado en los techos de las viviendas. Hoy en día cuando uno viaja a ciertas zonas de los campesinas, uno encuentra este tipo de toritos en la parte superior. Esos toritos van en pareja y están en los tejados de las casas. Y pues esto pasa también en el pueblo de la Biblia, porque tienen la misma naturaleza agrícola y ganadera, o de criadores de animales, que en los pueblos que nosotros tenemos hoy. Ellos, los del campo, son mucho más parecidos a la gente de la Biblia, que nosotros que vivimos frente a un celular o a una computadora, o a un edificio. ¿Verdad? La clase de hoy se llama Los Cuernos de Moshé, o sea, lección 19, ahí me olvidé de cambiar un número. Si hay preguntas, les ruego que las hagan. Ninguna pregunta va a ser tomada de manera superficial, ni como una pregunta no adecuada. La imagen que ustedes tienen aquí, que repetiremos, aquí, es una imagen tallada en mármol, es una escultura hecha por el gran Miguel Ángel. El hombre era un genio, como ustedes saben, pintó la capilla de Sixtina, hizo el busto de David, etcétera, etcétera. Pero siempre existió la pregunta, ¿por qué Miguel Ángel le puso cuernos? Ustedes ven los cuernos, ¿verdad? Está muy claro los cuernos ahí. ¿Por qué le puso cuernos a Moisés? Moisés está ahí con las tablas de la ley. Ahora, no solo tenemos la imagen que nos brinda Miguel Ángel, tenemos otras representaciones de Moisés, en donde de la misma manera se le pone cuernos, como la que tenemos aquí, en la parte superior, también es una iconografía en tres dimensiones de Moisés. Aquí tenemos otra, también es el legislador Moisés. Pueden ver fácilmente los cuernos y las tablas. Aquí hay otra. Bien. Entonces, tenemos una serie de imágenes en donde aparece Moisés, en todas estas imágenes, el legislador hebreo aparece con cuernos. El texto que analizamos es el de Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sion, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después hubo hablado con Dios. Después que hubo hablado con Dios. Correcto. Eso es lo que dice la Biblia Reina Valera. ¿Sí? Sería bueno que tenga una Biblia en mano para que ustedes confirmen que lo que les digo es cierto. Esto dice la Biblia Reina Valera y la mayoría, gracias querida Eli, y la mayoría de Biblias dice eso. Ahora, en latín, la Biblia completa tuvo su primera traducción al latín. Primero fue traducida al latín y esta traducción fue llamada la Betus Latina. La Betus Latina. Un tiempo después fue traducida al latín del pueblo y esta se llamó la Vulgata Latina que fue hecha por Jerónimo. Ahora, en latín que dice Es decir, cuando descendió Moisés del monte de Sinaí tenía dos tablas del testimonio y él ignoraba que cuernos salían de su rostro después del acercamiento con la conversación con Dios. Eso es lo que dice en latín. Entonces, cuando entendemos que Miguel Ángel y sus contemporáneos leen en latín y en latín dice claramente cuernos entonces no hay vuelta a quedarle por eso es que ellos le ponen cuernos al hombre. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo. Tenemos que la iconografía medieval y la escultórica medieval representan a Moshe con dos cuernos. Bien. Ahora, leemos los textos bíblicos que se usan en la época medieval antes de la reforma protestante la reforma protestante creo que su mayor logro fue traer la Biblia acercarla al pueblo y por tanto usó traducciones. Pero antes de que esto suceda la Biblia solamente se leía en latín y en latín tienen o tenían los los artistas medievales lo que ustedes tienen en la pantalla y dice claramente él ignoraba con cornuta ese fácil y él ignoraba que cuernos salían de su rostro. Eso es lo que dice la Vulgata latina que la pueden descargar gratuitamente también si quieren que conste. Bueno, dice así el texto en hebreo los que están estudiando hebreo tienen que saber por favor no me dejen mal bueno, no les voy a pedir que lean solamente voy a pedir que vean una palabrita dice así en hebreo ¿ya? Y aconteció que al descender Moisés del monte Sinai y tenía entonces dos tablas del testimonio de Moisés en su mano en su descender del monte y Moisés no sabía y Moisés no sabía que cuernos que cuernos salían de la piel de su rostro después de haber hablado con él es decir el efecto la consecuencia el resultado de haber hablado con Yahvé es en Moisés que le salgan cuernos de su rostro tú dirás esperen esperen tú dirás ¿cómo le va a ser el cuerno de su rostro? cuando hablamos de su rostro hablamos de todo el perímetro de su rostro cuernos de su rostro que salen de aquí bien arriba lógicamente entonces hasta aquí tenemos algo interesante primero tenemos que primero tenemos que la Vulgata Latina la traducción que hizo Jerónimo afirma que después de haber estado cerca y a ve vamos a retroceder el texto mire acá está dice después de haber estado en consorcio es decir muy pegado ahí viene la palabra consorte o esposa es decir alguien que está siempre a tu lado está muy cerca en la conversación con el dominio el dominio es el señor el efecto de estar muy cerca a Dios y lo mismo dice aquí en hebreo el efecto de estar cerca a Dios es que en hebreo es que le salen cuernos de la piel de rostro es decir le brotan cuernos de la piel como si estuviera creciéndole dientes así pero en forma de cuerno hasta ahí el texto parece ser un tanto oscuro o raro por decirlo menos correcto esta es la palabra técnica quisiera que vean la forma esto parece una letra P ¿no? ¿cierto? como una P del español pero en realidad es una Q de queso esta letra se llama Q y es una Q de queso esta letra que parece una especie de ángulo es la letra R Q R y este este bastón al final es la N ahí dice Karan Q A R A N Karan con Q esta es la raíz verbal que le da origen al verbo que acabamos de ver en el versículo anterior así es que por las dudas yo dije de repente son incrédulos como Tomás les voy a traer dije les voy a traer el diccionario a mis queridos hermanos y hermanas dice así Karan a ver ¿qué dicen Karan? echar cuernos este es el diccionario hebreo español del profesor Luis Alonso el mismo verbo ojo aparece en el salmo 69 32 el mismo verbo salir cuernos o brotar cuernos creo que brotar cuernos sería más adecuado también se usa en el salmo 69 verso 32 y aquí sigue el 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 significado del del diccionario cuerno hasta pitón cuerna trompa colmillo destello vigor o poderío ahora les voy a explicar por qué pone lo último porque en realidad no significa destello pero ahora la voy a explicar bien sentido propio cuerno cornear cornear en el salmo 69 el cual acaba de citar el diccionario dice así y agradará a Yahvé más que sacrificio de buey o de cerro que tiene cuernos y pezuñas como se dice aquí esto que le aquí literalmente dice que le han salido cuernos no que tiene yo he copiado aquí he hecho un copy paste de la reina Valera pero aquí en hebreo dice que le han salido cuernos y este mismo texto en latín dice et plasivit deo supervitulum novellum cornua producemen que le ha producido cuernos que le han salido cuernos se dan cuenta et ungulas y patas y el texto hebreo igual acá tiene lo he puesto en rojo la misma raíz va y tabla donai mi show para macri mafris entonces hasta este momento que es lo que queremos hasta este momento que es lo que queremos demostrar ahí les explico artistas medievales representaron de variadas fuentes o sea mejor dicho de variados artistas representaron siempre a Moisés con alguien con cuernos en las iglesias en diferentes lugares y nadie les hacía problema ¿por qué? porque todos leían la misma Biblia en latín pues no había otras traducciones posibles si leías hebreo es porque era judío te mataban así que tenías que leer la Biblia en latín ¿sí? ahora entonces tenemos a los artistas de la Edad Media que leen la Vulgata Latina y en base a la Vulgata Latina el verso es claro a Moisés al encuerno el motivo es estar cerca a Dios por eso es que todos los diferentes artistas lo representan hacia Moisés y lo representan entonces con cuernos y nadie les hace problemas ni el Papa porque esas representaciones de Miguel Ángel están en el Vaticano ¿no les hacían problemas porque está ahí? bueno dirían ellos qué sé yo si el texto dice que le salen cuernos cuernos le habrán salido ¿verdad? el problema no lo hacemos hoy porque uno lee en inglés el otro en español y nadie lee en hebreo nadie lee en hebreo uno habla de de esta traducción de la otra los cristianos suelen irse a la Vulgata Latina que no tiene relevancia ni trascendencia para la traducción pero para los cristianos es muy conveniente ir a la a la a la a la Vulgata por otros temas particulares pero pues vaya caigamos en la cuenta y seamos serios la Biblia no fue escrita en griego la Biblia fue escrita en hebreo y recurrir al texto griego para ver cómo tradujeron y por tanto yo voy a traducirlo igual es deshonestidad intelectual pues chico porque imagínense que a los escritores latinoamericanos ¿a quién más les puedo poner? por ejemplo a García Márquez a García Márquez que es colombiano por ejemplo a Vargas Llosa ok entonces estos caballeros escriben desde su natural latinoamérica para sus eh eh naturales latinoamericanos no solo escribe Vargas Llosa para los peruanos o Márquez para los para los colombianos eh escriben para para los latinoamericanos porque tenemos muchísimo en común bien entonces imagínate que alguien me diga ¿sabes qué? lo que estás entendiendo de Márquez o de o de Vargas Llosa qué sé yo en la ciudad de los perros lo que estás leyendo ahí es ¿no lo estás entendiendo bien? ¿ah no? ¿y por qué? pues mira la traducción al chino de García Márquez me dice que debe ser traducir y otro me sale con la traducción al alemán y yo le digo ¿qué carácter pasa aquí? ¿con por qué me tienes que sacar tú la traducción al alemán? si el hombre está escribiendo en español ¿por qué la traducción al alemán o al chino va a alumbrar mi comprensión del texto en español? si el hombre lo escribió en español ¿me entienden la idea? ¿verdad? entonces yo no puedo ir por la vida diciendo mira si la Vulgata en griego tradujo el hebreo así o si la Vulgata latina 1500 años 1500 años los cristianos lo entendemos así eso me importa un bledo que lo hayan entendido 1500 años así porque si tú vas al texto hebreo original o al texto griego original los 1500 años de tradición se van al tacho en algunos casos coincidirá y aplaudiremos en otros no porque no importa si la iglesia o la sinagoga o quien fuera entendió durante 2000 años determinado texto de una manera porque eso es tradición y fruto de la tradición es lo que se está entendiendo pero si tú vas directamente al texto sea texto hebreo o griego simplemente tú das un salto de 1500 o 1700 años atrás y vas directo a la fuente entonces el problema aquí también es similar el problema aquí es que la gente se pelea por si fueron cuernos o no fueron cuernos pero nadie va al texto original y el texto original dice literalmente cuernos punto fin de la conversación yo apelo al texto latino no para soportar o certificar mi traducción porque yo leo hebreo como leo español yo entiendo el texto sin necesidad siquiera en un diccionario yo saco el texto en latín aquí para mostrarles por qué en la edad media le ponían cuernos a las figuritas de Moisés y decirles que ellos leen latín hasta ahí creo que estamos claros ¿verdad? y entonces el problema se hace hoy hoy en día que tenemos en español 50 traducciones unas mejores que otras todas tienen aciertos y todas desciertos no existe la super traducción y la super biblia máxima sin errores eso no existe en español otros se van a otros idiomas y entonces unos tienen una cosa y otros otra y ahí tenemos el problema sin embargo el texto hebreo es claro al hombre le salen cuernos ahora la cuestión es no discutir si es cuerno o no la cuestión es preguntarnos por qué rayos le puso cuernos el autor a Moisés y ahí es donde realmente debemos estancarnos no en si fue tuernos o no porque muchas veces cuando algo no cuadra con nuestra teología moderna o no cuadra con nuestro punto de vista moderno de ver la biblia decimos no, no puede ser pero no tengo la suficiente humildad o la suficiente inteligencia de decir y qué tal si nos vamos al pasado y vemos el texto como lo vio el nombre de la antigüedad y en Primera de Reyes capítulo 2 mis queridos hermanos 22 perdón Primera de Reyes capítulo 22 versículo 11 cuyo texto análogo está en segunda crónica 18 días y Sedequías hijo de que Naana se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así dice Yahvé con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos muchas gracias entonces vamos a poner rápidamente este contexto aquí va a haber una guerra va a haber una guerra entonces el rey se acerca donde Sibkiahu ven que Naana o Sedequías hijo de que Naana y le dice oye profeta dime qué va a pasar entonces Sedequías toma unos cuernos que él se ha hecho se ha fabricado de metal de hierro y se los pone y dice así dice Yahvé tú así y no en vano le dice tú cornearás con estos cuernos porque Yahvé como hemos visto con anterioridad es visto como un toro para el pueblo de Israel de hecho se le dice toro en varios versículos en los salmos en el Deuteronomio tú eres un toro fuerte nadie podrá vencerte etcétera etcétera cuando el profeta se pone una tiara con cuernos o un casco con cuernos lo que está intentando decir es que él el profeta está hablando en nombre de Yahvé por eso acto seguido dice así dice Yahvé y esto significa que él tiene comunicación directa y exclusiva no el rey por eso que el rey ha ido a pedirle consejo que debe hacer y esto precisamente no es otra cosa que lo que el autor quiere expresar también con Moisés según el relato independientemente de si es histórico o no Moisés sube al Sinaí y en el Sinaí habla con Dios Dios le entrega las tablas Dios le dice cuál es su cuál es su voluntad para el pueblo Moisés baja siendo que vocero de Yahvé igual que el sacerdote que el profeta que acabamos de leer por tanto los cuernos en este mundo antiguo significa el ser el edecán el portavoz el representante de Yahvé por eso es que tiene toda la lógica del mundo porque el escritor le pone cuernos a Moisés no es malo de hecho es bueno para el autor entiéndase cuernos como en la antigüedad lógicamente entonces por eso es que hay tanta iconografía como veremos en breve la iconografía que muestra Yahvé como un toro y cuando le dice con estos cuernos acornearás a los sirios es decir los vas a destruir los vas a matar como un toro mata a su a su enemigo con los cuernos lo que le estáis diciendo es que finalmente quien va a pelear esa batalla es Yahvé por ahí y Yahvé como como un toro salvaje que es lo que siempre el epíteto que se le coloca a Yahvé los matará profe estos cuernos serían así algo así como el halo que ahora utilizan los católicos hacerle una representación claro y ese halo para el que sabe de iconografía como nosotros de la iconografía al menos de los últimos cientos de años sabemos que ese halo significa estar santo ¿no es cierto? a nadie se le va a ocurrir que se puso una linterna atrás o o que está detrás de una fogata ¿verdad? nosotros sabemos cuál es implícitamente a cualquier a cualquier imagen que veas con ese halo ya tú sabes que es un santo ¿no? es nuestros códigos actuales cuando vean esas imágenes de acá mil años van a decir ¿qué sería esa bola que le ponen atrás? porque ya no van a usar eso porque los símbolos y la iconografía así como nace mueren y las siguientes generaciones ya no la entienden y van a preguntarse ¿qué sería eso? sí así es también está querías preguntar no, no comentar que es que yo había leído al respecto sobre los cuernos de Moisés pero la explicación que dan es la misma que dice la Biblia que era tanto el resplandor de la cara de Moisés que le salían por los lados estos resplandores entonces lo habían comprendido como que eran cuernos yo también he escuchado esa explicación que me genera bastante simpatía me genera un poquito de risa esta explicación evidentemente no tiene el contexto cultural ni lingüístico sino que intenta dar bajo una perspectiva moderna a ver qué creo que pasó y eso es lo que suele pasar Sandrita y compañeros eso es lo que suele pasar se explica la Biblia a partir de lo que pensamos que es pero hay que hacer el ejercicio intelectual de viajar al pasado y también intentar entender el libro es el problema con los traductores yo me he estado dando cuenta ahora que en realidad traducir la Biblia lo están haciendo de manera bastante subjetiva bueno paso con lo del salmo que leí un montón de distintas traducciones distintas personas opinando expertos también o hablan hebreo pero todo de manera bien subjetiva entonces al final nosotros leemos lo que el traductor cree que es o lo que él piensa que es me parece mal debería ser una una traducción más literal y uno se dará el trabajo después de ir al contexto y entender por qué se dice lo que se dice es una pena una pena por eso comprendemos mal las escrituras así es exactamente exactamente porque lo que están escribiendo es la problemática esa es la problemática que tenemos traducciones subjetivas o manipuladas o influenciadas de una manera enorme por ciertos tipos de pensamiento religioso y poca educación entonces tenemos hay poca educación poca gente que lee hebreo es decir tú no encuentras más de dos o tres expertos en hebreo en todas las redes no hay expertos hablo no hablo de de alguien que esté en hebreo básico o intermedio hablo de expertos que dominen el hebreo no hay más de dos o tres al menos en las redes que generalmente todos compartimos lo mismo pasa con el griego y los libros que nos suelen llegar los libros que nos suelen llegar a Latinoamérica de editoriales evangélicas que son más baratas más accesibles y con las carátulas más llamativas son libros de hace doscientos años que Clíe los reimprime porque como los autores ya murieron ya no tienen que pagar regalías y ese es otro bombón otra bomba enorme de problemas por tanto pues la problemática que describe Sandrita es cierta y nuestra parte en este mundo es colaborar con que eso termine cada uno tiene que hacer una partecita de Andrita en Chile Elizabeth en Colombia Argentina Sudáfrica Carlos Montero en Costa Rica y así cada uno de nosotros hace una parte de Carlos adelante Profe gracias una pregunta no tengo la Biblia la veina valera de 1509 o la Biblia del oso esta que le llaman que es de 1500 la pregunta mía es si en esa Biblia se menciona digamos los cuernos o en cual versión de la edad media es decir se mencionan los cuernos la pregunta es si alguna de esas se mencionan los cuernos porque lo que yo había lo que yo había escuchado también sobre estas opiniones es que era un error de traducción entonces que por eso Miguel Ángel había había dibujado los cuernos pero claramente es una interpretación digamos no desde el punto de vista este que me encanta de toda la evidencia del toro y de Yahvé y demás entonces no sé si además de la de la versión latina de la volgata hay alguna también que se haya traducido a ver yo quisiera yo quisiera la pregunta que hace es buena y es cierto hay gente que en este caso particular culpa la traducción yo también culpo la traducción por las modernas no a las antiguas en este caso particular Jerónimo usó un trabajo excepcional magnífico pulcro un trabajo de cirujano y yo no sé como la yo si tengo la la biblia de los otras pero yo no sé cómo la traduzco voy a revisarla en un rato sin embargo quisiera que entendamos algo todo la biblia vulgata latina se hizo en el siglo cuarto después de crisis y por qué es importante entender porque la de los se hizo en el siglo dieciséis las están separadas por doce siglos mil doscientos años separan ambas traducciones y esto de qué qué dato me va a dar a mí primero cuando Casiodoro de Reina traduce la biblia los cuernos ya no significan poder de dios ni autoridad de dios los cuernos significan satanás cuando Casiodoro de Reina traduce en la época en que él traduce la biblia ya la asociación iconográfica con cuernos o un ser con cuernos no es un ser bueno es un ser malvado no es cierto por eso seguramente también los quitan exacto entonces por eso lo cambia entonces por eso es que las traducciones cuando piensan en términos modernos dicen cómo será cómo va a ser posible que le salgan cuernos a Moisés el cuerno solamente tiene el diablo y Moisés era bueno esa es la forma de razonar pero y esto yo lo repito constantemente un traductor de la biblia no tiene licencia de cambiar la biblia porque yo creo que debo cambiarlo porque creo que mis hermanos son tontos y no van a entender porque creo que mis hermanos y hermanas son muy pulcros y no van a entender si les pongo algo de sexo o se van a ruborizar a mí me debe interesar un pepino eso yo como traductor debo ser el puente entre lo que dice el autor y lo que deben de leer ellos los hermanos así a mí no me parezca así vaya contra mi fe así vulnere mil cosas que yo crea si el texto dice pene pues pongo pene si el texto dice vagina pues debo poner vagina si el texto dice que se orinó pues debo poner que se orinó y no intentar cambiar las cosas porque cuando hay textos que hablan de temas religiosos también van a proceder de la misma manera van a cambiar la biblia a su antojo la única licencia que tiene el traductor de cambiar es cuando el autor del texto te dice de manera afirmada usted tiene mi permiso para modificar y salvo que se levante la isailla de su propia tumba y te haga una carta no tenemos derecho a modificar eso entonces el traductor no tiene derecho licencia permiso ni concesión de cambiar el texto ni siquiera en lo más mínimo lo que el traductor debe hacer es poner lo que el texto dice y luego en un pie de página explicar según la época en que se escribió esto se debía entender así entonces el hermano la hermana va a leer como va a ser cuernos baja y dice según esta época este era el uso ah bueno la gente no es tonta la gente va a entender porque los cuernos en la época de Moisés era autoridad de Dios en el medio evo era Satanás y hoy en día es que tu mujer te engañó ¿no es cierto? es decir el mismo símbolo mira el mismo símbolo en tres épocas distintas significa otra cosa diferente o no han visto las películas mexicanas que es donde dice oye te pusieron los cuernos mano ¿sí o no? ¿y esto a qué se debe? porque los cuernos ahora no tienen que ver con Satanás ni tienen que ver con el poder de Dios tienen que ver con la actitud o con la falta de respeto en el vínculo matrimonial entonces el mismo símbolo varió el mismo símbolo ahora tiene tres diferentes y esto tiene que ser explicado a la gente la gente no es tonta la gente algunos varones algunas damas tendrán cierta vergüenza absolutamente comprensible ¿no? cierto pudor en leer algunos textos muy fuertes pero eso no significa que yo tengo que cambiarlo por Dios eso significa que la hermanita tendrá que hacer de tripas corazón y tendrá que leer el texto en algún momento y tendrá que entender que es un texto absolutamente basado en personas de carne y hueso eso 32 4 dice el cual los tomó de las manos de ellos y los formó con un punzón e hizo con ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de Egipto pero hicieron el becerro y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y dijo mañana será fiesta Yahvé aquí en este texto tenemos absolutamente claro que el becerro corresponde a la imagen de Yahvé por eso es que dice mañana es fiesta Yahvé porque ya hemos hecho la imagen de Yahvé aquí tenemos una imagen de una diosa hedonita encontrada al sur de Israel y si ustedes pueden ver a esta chica es una diosa de la fertilidad esto lo sabemos porque tiene sus dos manitos puestas en sus senos que significa la sustentación de la vida pero también tiene cuernos y estos cuernos también significa la autoridad que ella como diosa ejerce aquí tenemos una imagen amonita es decir estamos hablando de los vecinos de Israel y también tienen cuernos aquí tenemos un altar móvil de Yahvé se ponía sobre un animal de carga y dentro se ponía el pequeño toro que ustedes ven aquí en la parte inferior y se llevaba a la guerra o se llevaba a algún lugar donde tú pretendías que la presencia de Yahvé te acompañe esto fue desenterrado por el profesor Joseph Garfinkel en el sur de Israel es decir en Judá en el en el emplazamiento de Hirvé del Keyafa hay otra figura de Yahvé una que se utiliza en una que se utilizaba también para el sacrificio sagrado aquí quiero mostrarles estas imágenes que me parecen fantásticas estos son los objetos rituales que se usan y los objetos rituales tienen al toro como imagen central en el libro de jueces que es el libro que alberga las historias más antiguas de todo el antiguo Israel adelante y luego él devolvió los cien mil ciclos de plata a su madre su madre dijo yo ciertamente he dedicado de mi mano este dinero a Yahvé por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora pues yo te la devuelvo muchas gracias aquí yo he puesto de manera premeditada dos colores el primero azul donde dice para hacer una imagen tallada la imagen tallada es una que se talla en madera y esa es la imagen de Ashera la imagen de Ashera siempre se intentaba hacer en madera porque ella es la diosa de la naturaleza de ahí viene la madre naturaleza deben haber escuchado esta frase la madre naturaleza bueno ahí se habla de Ashera o en en algunos países de la mamapacha y entonces esta mujer le dice con el dinero que tú me has devuelto y te has arrepentido de robarme voy a hacer una imagen tallada en madera es decir una imagen de Ashera y una de fundición es decir de metal fundido y quien se hace de metal fundido Yahvé entonces esta mujer va a ser la pareja en el libro de números 23 8 dice el Motsia Mimitzraim que Dios los saca es como cuernos de un toro evidentemente nuevamente la comparación de la divinidad como un como un animal vacuno aquí nosotros tenemos ejemplos bueno esta es una ilustración un dibujito de como era el altar Adonías tuvo miedo de que Salomón de que Salomón y entonces se levantó y se fue y se agarró de los cuernos ¿por qué de los cuernos? porque los cuernos del altar representan los cuernos de Dios y Dios representa justicia y Dios representa compasión y vino la noticia hasta Joab diciéndole hoy no te cuento que Salomón ha subido al trono y Salomón dice ¿qué? pero si no le corresponde porque también Joab se había adherido al igual que Adonías si bien no se había adherido a Shalom y huyó Joab también al tabernáculo y Joab también se agarró de los cuernos porque también está pidiendo justicia está pidiendo compasión le está pidiendo a Dios no a Salomón que lo que hacen ellos se saltan al rey porque el rey no les va a dar justicia el rey los quiere matar y al saltarse esto se van directo a Yahvé es decir se van directo al máximo tribunal que ellos tienen que es el de Dios y entonces al abrazarse a los cuernos de Dios ellos están esperando que Dios haga justicia que Dios haga compasión con ellos bueno también el otro relato es de que este Joab apoyó como vamos a decir como el golpe de estado ¿no? con el hijo de David el mayor y bueno eso también fue lo que ocasionó pero ojo que no es un golpe de estado él está apoyando al legítimo rey y así es Joab al ser porque Joab es primo hermano de David Joab sabe quién es el que tiene que reinar por ley y la legitimidad no cae sobre Salomón y él lo apoya y entonces lógicamente viene lo que tú dices de manera muy pertinente Salomón toma como que se están sublevando contra él o están haciendo un golpe de estado y entonces busca eso para matarlo pero si tú te das cuenta es un tema absolutamente político ¿no? otras imágenes esta es la imagen de Baal también es un dios un dios que tiene cuernos aquí en la cabeza como ustedes pueden ver porque significa su poder y esta es ni más ni menos que la imagen de Yahvé encontrada en Bethsaida la bíblica Bethsaida es una un pilar una estela en donde se representa a dios con la cabeza de un toro creo que está bien claro el cuerpo de un ser humano y una espada en el centro porque ya ves un dios guerrero no lo olvido pero tiene cabeza de toro entonces cuando tú ves esta imagen por ejemplo que es una piedra alta es una piedra no muy baja tendrá un metro y medio más o menos te das cuenta por qué ellos tienen que ponerse pues toro este cuerno y por qué dicen que aquel que lleva un cuerno en efecto está llevando no solamente la autoridad de Jehová sino también está siendo el portavoz de Jehová y no te hacen ningún drama te das cuenta que si el texto para cerrar la idea completa de la clase es que el texto de eso si habla de los cuernos de Moisés y que Moisés adquiere le empiezan a crecer los cuernos una vez que baja de estar en plena intimidad y compañía del creador del universo que para visión de ellos también tiene cuernos entonces él baja a ser la voz que transmite lo que Dios quiere decir y al igual que el profeta Zidkiahu antes de hablar el nombre de Yahvé se pone su cuerno si profesor a ver si yo entendí bien la imagen del toro aparece porque ellos adoptaron las imágenes de los otros pueblos si si es por eso de ahí es que sale el toro porque ellos mismos como tal no tienen toro no crían toro claro entonces adoptaron esa imagen también para ellos eso es lo que entiendo si ahora cuando dice la Biblia que a él le salen cuernos y de acuerdo al diccionario también pudo haber sido vigor fuerza autoridad como usted lo dijo pero en realidad no le salieron ningunos cuernos ah no no de manera física no lógico no no es la intención es decir que había bajado con la autoridad porque habló con el señor claro que sí o sea no es todo una manera de decir claro pero de manera literal y real no nunca le salieron cuernos es imposible claro sí ok gracias yo sí creo digamos que como confirmaron ahorita que es una importación de otros pueblos me imagino que en algún lugar no sé si en las civilizaciones anteriores tipo Sumeria y así Sumerios o no sé de dónde había probablemente una población de toros y ahí y ahí sí digamos sí se divinizaba a ese dios a un dios recuerda que recuerden primero que los israelitas no son otra cosa que descendientes de los pueblos de allí o sea ellos no vienen de Europa o de América viniendo y encontrándose oh qué novedad ellos descienden ellos van a vivir allí por las situaciones económicas por la coyuntura social y económica pero ellos tienen como antepasados a los a los babilonios los babilonios son antepasados directos de ellos todos ellos son una una misma gran y enorme familia y por eso es que todos ellos son igualitos yo me imagino porque no hay una explicación contundente porque ellos no dejan una explicación diciendo nosotros adoramos al toro por eso nosotros suponemos que adoran al toro por las bondades pero es una inferencia inferimos que pasa así no hay un documento que diga por qué ellos adoran al toro solo vemos el hecho que lo adoran y también sabemos que de tontos no tienen un pelo con todos los inventos que ellos tienen ellos no son idiotas ellos saben que es un animal saben que no es un dios entonces ahí surge nuestra pregunta ¿por qué gente personas tan inteligentes que sean siguradas del tamaño de un edificio de 30 pisos o pirámides del tamaño de un edificio de 60 pisos por qué están adorando un animal y la respuesta es quizá que no adoran al animal adoran lo que el animal representa para ellos y eso es mucho más lógico espero que también esta sesión haya sido de bendición para ustedes